bienvenidos al canal soy walter asa 7 como siempre te traigo un nuevo contenido para disfrutar deja un buen like y tu comentario que te ha parecido este contenido suscríbete al canal que es gratis y saludos a todos mis suscriptores amigas amigos vamos a ello un saludo 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 mas un saludo mas un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡ parlé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Cuando, justo! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck you! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck you! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Hell yeah! ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete! Oh, ok. This is seriously fresh. Guy was in prison, a waiting trial when he jumped the freaking bus and he stole a regular bus and let's not get into what happened to that but if we're gonna get him we need to get on it now okay i got the alert this morning a goddamn real life supermax prison break okay i've sent you kenzie's last location where he jumped the prison bus we have to grab him before anyone else does i got my new life so so Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Soy Walter Arce7. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Cuídate. Chao.